¡Hola tesorotes! Y bienvenidos un día más al canal. Si es tu primera vez por aquí me presento, mi nombre es Estefanía y esto es Happy Love Family. Y bueno, este vídeo lo tendría que haber grabado hace ya varias, pero de varias semanas atrás. Pero, es que me están pasando las semanas así, ¿eh? Pero así. No sé si habéis escuchado alguna vez eso de que el segundo embarazo vuela, vuela. Bueno, pues literal, literal. Yo no sé si es el hecho de ya tener una niña, o sea, ya para las que no me conozcan. Yo ya soy mamá de una niña de tres años, este es mi segundo embarazo. Y es que me pasan los días volando e intentaba yo sacar ahí unos minutitos para grabar este vídeo. Y que me he plantado en el ecuador del embarazo y no os lo había grabado. Así que dicho Estefanía, hasta aquí. Pon la cámara, que vamos a grabarlo ya. Porque es que si no a este paso voy a dar a luz y no, os lo he grabado. Bueno, como os he dicho, estoy ya en el ecuador del embarazo. Esta es mi barriguita ya, mirad, ya tengo una barriguita considerable. Pero en el vídeo de hoy vamos a retomar el principio de los principios, ¿vale? Hasta ahora en el canal creo que lo único que habéis visto así referente al embarazo es el test, cuando nos hicimos el test de embarazo. Que os dejaré el link por aquí, no sé si por aquí, por aquí o en la cajita de descripción, por si no lo habéis visto, que le echéis un ojo, ¿vale? Entonces vengo a contaros, como habéis visto en el título, mis síntomas tanto antes de la falta como después de la falta. Es decir, antes de hacerme el test y después de hacerme el test. Porque las que ya hayáis visto ese vídeo del test, sabréis que, bueno, yo me hice el test de embarazo el mismo día en el que me tenía que bajar mi periodo. Con lo cual, falta como tal no tuve, porque ya me enteré justo ese mismo día de que sí que estaba embarazada. Así que, pues eso, voy a contaros mis síntomas desde el principio, porque, bueno, si estás pasando por el... Por esta etapa en la que estás buscando un embarazo, estás empezando a planificar un embarazo y demás, pues lo hemos hecho todas, ¿vale? Lo hemos hecho todas, y quien lo niegue, miente. Porque hemos hecho todas lo de buscar por internet, buscar vídeos, buscar cositas de síntomas, de, uy, un pinchacito aquí, uy, tal, esto será, esto... Así que yo vengo a contaros desde mi experiencia cuáles fueron mis síntomas, ¿vale? Retomamos desde el principio de los principios. Yo me quedé embarazada, o sea, yo empezamos a planificar un embarazo... Bueno, yo sentí de todo, todo tipo de síntomas, todo lo que yo leía por internet y veía, tal, a mí me pasaba, me dolía aquí, me dolía tal, en no sé qué, en no sé cuántos... Hasta que llegó el mes en el que sí que me quedé embarazada, que ya os digo, fue el quinto mes, el quinto intento, y justo ese mes no sentía nada, ¿vale? Nada, absolutamente nada, estaba tan sumamente convencida de que ese mes no estaba embarazada, que es que estaba súper convencida. Mi marido decía, yo creo que este mes sí, y yo decía, no, este mes no, es imposible porque es que no siento absolutamente nada, nada de nada. No siento ni que me vaya a venir la regla, ni siento nada de que esté embarazada, no sentía nada, no tenía dolores, porque con mi hija sí que recuerdo que tenía la sensación de que me iba a venir la regla, ¿vale? Como esos dolores premenstruales, leves, y sí que tenía durante varios días esos dolorcitos, aquí no. Bueno, en esta vez yo no notaba nada, ni notaba pinchazos, ni notaba flujo más abundante de lo normal, es que no notaba nada, nada, nada. Entonces yo estaba sumamente convencida de que no estaba embarazada, hasta que llegó el día en el que me tenía que bajar el periodo, y a pesar de que yo estaba súper convencida de que no me iba a bajar, o sea, de que me iba a bajar, de que no estaba embarazada, por la otra parte, pues tenía ansia, ¿no?, de hacerme un test. Me hice el test y vio positivo. Entonces, ¿por qué os cuento esto? Porque, pues vaya, pues me planteaste aquí para decir que no tenía síntomas, pues vaya. Pues es que lo que quiero contar precisamente por eso, porque si no sientes nada, si estás buscando un embarazo, y no sientes nada y no tienes ningún, ningún, ningún síntoma, no pierdas la esperanza, no tires la toalla hasta que no llegue tu periodo y pasen unos días y tengas una falta o te hagas un test y corrobores que es positivo o negativo. Porque es que muchas veces, no sé, es como que nos hemos metido en la cabeza, ¿no?, de que si tienes síntomas tienes que estar embarazada, pero si no tienes síntomas no estás embarazada. No, ya os digo, yo no notaba nada, 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 nada. Me hice el test. El día de mi falta, o sea, el día de mi que me tenía que bajar el periodo, me dio positivo. Y, bueno, a partir de ahí, ¿qué noté? Nada. Nada de nada, o sea, ya os digo, es que nada, es que mira que yo me esforzaba en buscar síntomas de a ver si noto algún pinchazo, a ver si noto los ovarios ahí como pinchacitos, algún dolor premenstrual, a ver si noto los pechos más hinchados, nada, nada. Pero yo decía, no sé, no sé, no sé si hacerme otro test o de verdad, estoy embarazada, porque es que, es que no notaba nada, nada de nada. Hasta, señores, hasta, hasta llegada la sexta semana. Cuando cumplí las seis semanas, ahí sí que mi cuerpo dijo, eh, no quería síntomas, toma síntomas. Y empezaron, pues, las temidas angustias, vómitos, todo lo que viene a ser muy típico en el embarazo. Para mí era nuevo todo eso, porque con mi anterior hija, ni mi anterior embarazo, yo jamás, 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 durante los nueve meses nunca tuve una angustia, ni un vómito, ni un nada, no tuve nada, tuve un embarazo estupendo, fueron nueve meses estupendos en los que mi único síntoma era que me iba creciendo la barriga, pero ya está, jamás tuve nada, nada. Entonces para mí era todo esto nuevo. Llegó la sexta semana y eso, empezaron las angustias. Yo tenía angustias por las mañanas, en cuanto me levantaba de la cama, wow, habían días en los que ponía un pie en el suelo y tenía que salir corriendo al baño porque es que no llegaba, no llegaba, era asqueroso, era una sensación en la que te venía así como, no sé, era horrible, era horrible. Luego según pasaron los días, pues bueno, poco a poco vas conociéndote, vas conociendo tu cuerpo y demás y bueno, me di cuenta de que yo necesitaba comer, o sea, lo que más me calmaba era comer. Comer, meterme algo en la boca enseguida, en cuanto abría los ojos por la mañana, necesitaba comer. Un consejo que os doy, bueno, no os lo doy yo, lo recomiendan las matronas y demás, es que cuando tienes angustias de este tipo, por las mañanas, así matutinas, en cuanto te levantes, se recomienda que tengas en la mesita de noche un paquetito de galletas saladas o saladitos, algo así, ¿no? Un paquetito de galletitas saladas o algo así, y en cuanto te despiertes antes de levantarte de la cama, te comas dos o tres o lo que sea, porque eso hace que reduzcan esa sensación de estómago vacío, yo no sé, no sé por qué ocurre, pero a mí me funcionaba, ¿vale? Entonces yo, en cuanto me levantaba, ya os digo, según iban pasando los días, que iba conociéndome más, pues me di cuenta de eso, que en cuanto me despertaba tenía que comer, corriendo, o sea, yo no le daba ni los buenos días a nadie, ni a mi marido, ni a mi hija, ni a yo, salía corriendo a la cocina a comer, o directamente tenía algo aquí en la mesita para comer. Entonces me di cuenta de que eso me iba aliviando bastante las angustias, y al menos dejé de vomitar, ¿vale? Sí que a veces me entraba la angustia, pero no llegaba a vomitar, lo llevaba mejor. Así que un consejo que os doy es ese, que no dejéis que pasen muchas horas, desde que os despertéis hasta que os comáis algo, una tostada o lo que sea, pero meteros algo dentro, porque eso hace que reduzca esa sensación de angustia. Luego también durante el día, es verdad que llevaba mejor el tema de las angustias, no llegaba a vomitar, a veces sí que me entraba esa angustia, pero por lo mismo, porque no podía dejar más de 2-3 horas sin comer. Yo necesitaba cada 2 o 3 horas comer algo, no es preciso que te hagas un bocadillo de lomo con queso, vale, pero una fruta, un yogur, una galletita, algo. Yo ya os digo, cada pocas horas necesitaba ir comiendo, para que esas, para mantener a raíz esas angustias. Luego, eso me duró hasta, ya os digo, desde la semana 6 hasta la semana 10, más o menos, fue como un mesecito, así como más intenso. Luego, poco a poco, fueron reduciéndose, a lo mejor de 7 días que tiene a la semana, pues tenía angustia 1 o 2 o 3, hasta que fueron desapareciendo por completo. Una vez que pasó el primer trimestre, cuando llegué a la semana 12, más o menos, eso desapareció. También me daba muchísima angustia, yo de olores y tal, no he sido así como muy... No, no me daba mucha angustia los olores, excepto el pescado, ¿vale? No es que yo sea muy pescatera, pero bueno, yo como pescado, me gusta el pescado, me da un poquito de asquito el manipularlo, pero bueno, en otras circunstancias, pues lo llevo, lo llevo adelante, pero ahora es imposible, es totalmente imposible. El olor ese a pescado, ¡guau! Era horroroso, horroroso, horroroso. Además, ya os conté en un vídeo anterior, en un vlog anterior, una anécdota, ¿no? En el que estábamos en un restaurante, fuimos a comer, por suerte ya habíamos pagado y todo, nos íbamos a ir y sacaron en la mesa de al lado donde estábamos nosotros un plato de gambas al ajillo. ¡Guau! Yo tuve que salir del restaurante, pero pitando, o sea, para verme, o sea, corriendo, corriendo, me tuve que salir de allí corriendo, porque es que si no hubiese tirado las tripas allí en medio del restaurante, porque era superior a mí, o sea, el olor a pescado, cualquier marisco, cualquier pescado, cualquier cosa del mar, ¡buah! Horroroso, horroroso. Y luego, pues ya os digo, tampoco es que haya tenido muchos síntomas así que os pueda, yo no he notado lo típico de más flujo, las primeras semanas tienes más flujo, para nada. Yo tenía exactamente lo normal de cada mes, vamos, no es que no tenía tampoco nada alarmante, no, no noté nada de eso, no noté que me crecieran los pechos, no noté dolor de pecho, o sea, hasta pasado, porque con mi anterior hija sí que notaba mucho dolor de pecho. En esta ocasión no, o sea, creo que han empezado a dolerme hace pocas semanas, pero tampoco es algo muy exagerado, como sí que sentía con ella, con ella el roce del pijama era como, ¡buah! ver las estrellas. En esta ocasión no, no notaba eso, no noté nada, nada. Yo sabía que estaba embarazada por el test, por los vómitos, y ya está. Luego sí que es verdad que en torno a la semana 10, más o menos, 10, 12, se fueron las angustias y vinieron los mareos. No he tenido muchos, pero sí que, bueno, pues alguna vez sí que puse eso que dices, ¡uh! necesito sentarme, necesito sentarme o me desplomo, ¿no? Como que se te pone la vista así en blanco, no sé si es una bajada de azúcar, de tensión, yo me tomaba la tensión, el azúcar, la verdad es que lo tenía bien, no sé por qué ocurre, pero bueno, sí que me ha dado algún que otro yuyu de esos, no he llegado a desmayarme, pero me sigue dando ahora mismo, el último fue la semana pasada, estoy ahora mismo de 20 semanas, así que me sigue dando, la semana pasada también estaba de pie y de repente dije, ¡eh! Peste María, siéntate porque te desplomas, y me tuve que sentar ahí en el suelo, en el mismo sitio donde estaba, porque si no me hubiese caído, o sea, no llego a desmayarme, pero como que se me nubla todo, lo empiezas a ver todo blanco, que empiezo a darte todo vueltas y dices, ¿eh? Entonces, ese es otro de los síntomas que tengo ahora mismo, ya más adelantado el embarazo. Ahora mismo también, otra de las cosas que me está ocurriendo desde hace ya algunas semanas atrás, desde en torno a la semana 15, 16, una cosa así, sobre la semana 16 hasta la 19, 20, que estoy ahora, no he cumplido la 20 todavía, estoy en la 19 y, pero noto mucho dolor en el costado este, mira, aquí, a nivel de ovario, aquí, lo curioso es que solo un lado, ¿vale? En el otro no, a nivel del, pues eso, a la altura del ovario más o menos, noto unos pinchazos ahí que me dificultan, es como en la ingle, ¿vale? Para que lo entendáis, por la ingle, es como un dolor como, uff, bastante molesto, que me dificulta a veces llevar el día adelante, si estoy sentada o estoy tumbada, estoy bien, pero en el momento que me pongo de pie o intento caminar, ¡guau! Me duele, me duele bastante, hasta el punto de que, bueno, empecé a preocuparme porque era solo un lado, ¿no? Solo me ocurre en el lado izquierdo, en el lado derecho no me ocurre, y, bueno, fui a la matrona, se lo comenté y me dijo, bueno, no te preocupes porque es totalmente normal, de todo lo que me estás describiendo es totalmente normal, y es porque, bueno, el útero empieza a crecer, los ligamentos se empiezan a estirar, y normalmente, pues eso, en torno a estas semanas, 17, 18, 19, es cuando más empiezan a estirarte los ligamentos y es el dolor que tú sientes, ¿no? Sientes como que te están desgarrando por dentro, pero, bueno, que no te preocupes que, según vayan pasando los días, pues ese dolor irá disminuyendo. Y, bueno, realmente es así, no es un dolor que sea siempre, es va y viene, va y viene, va y viene, sobre todo lo tengo por las tardes, noches, yo creo que durante el día, como que te esfuerzas un poco más, caminas más, estás más activa, y luego cuando llega ya la tarde, noche, es como que el cuerpo ya empieza a resentirse, y ya empieza a dolerme, ya, ya os digo, cuando me da el dolor necesito sentarme o tumbarme, porque de pie es insoportable. Eso es lo que siento ahora mismo. ¿Qué más cositas puedo contaros ahora mismo? Bueno, yo no sé, he leído, ¿vale? Yo creo que es un poco acumulo de todo, porque ya veis que estoy bastante congestionada, ¿vale? Entonces, no me siento resfriada como tal, porque es que lo único que tengo es congestión. Entonces, no sé si es por la alergia o el embarazo también está contribuyendo a ello, porque he leído que es bastante común que durante el embarazo, pues como que crees esa congestión, como la nariz siempre ahí como muy cargada, muy tal, pues eso lo siento también, ya me lo notáis en la voz, que estoy como muy cargada. Me fatigo, me fatigo. Eso sí que prácticamente desde el principio del embarazo me fatigo. Ya no es necesario que suba yo una cuesta así de empinada para que... No, simplemente de hablar, cuando estoy hablando y hablo muy deprisa o demás, me falta el aire, me fatigo, me falta el aire. Ese también es otro síntoma que he notado prácticamente desde el principio. Y luego, ¿qué más? Bueno, uno de los síntomas que sí que comparto con el embarazo de Eva es el hambre. O sea, las primeras semanas, wow, tenía un hambre atroz a todas horas. No era gula, ¿vale? No era gula, era hambre. Hambre de terminar de comer y a la hora decir, wow, es que me muero del hambre, es que me están rugiendo las tripas, es que necesito comer. Tenía muchísima, muchísima, muchísima hambre. Eso ya pasó, eso fueron, eso, las primeras semanas de embarazo, ahora ya pues tengo el hambre normal, muy corriente, de siempre, pero no es esa necesidad de comer como tenía al principio. Luego, en cuanto a antojos y tal, yo no he notado nada así fuera de lo común, no sé, no he tenido ningún antojo así extraño, pues un día te apetece comer una cosa u otra, pero no antojos extraños. Y de momento no... Ah, otra cosa que sí que comparto también con el embarazo de mi anterior hija, es el insomnio. Las primeras semanas, ahora lo llevo más o menos bien, las primeras semanas de embarazo, uff, son horribles, yo no sé por qué ocurre, pero es toda la noche en vela, o sea, me pasaba la noche en vela, un montón de insomnio, no conseguía dormirme, cuando consigues dormirte un montón de pesadillas, y así una noche, y otra, y otra, y es que eso, lo curioso es que también lo viví en mi anterior embarazo, o sea, y he leído que a muchas mujeres les pasa, no sé por qué ocurrirá, pero el insomnio también es un síntoma bastante, pues eso, de embarazo. Y creo que ya poco más os puedo contar respecto a los síntomas, porque ya os digo, hasta el día de hoy, que estoy en la semana 19 y casi 20, esos han sido hasta ahora mis síntomas, por suerte no he tenido así como muchos dolores de cabeza y tal, yo sufro bastante de dolores de cabeza, de normal, así que tengo los que ya tenía antes del embarazo, uff, no he notado nada así que os pueda contar de tal, no, no, no me quejaré, a pesar de ser un embarazo muy distinto al anterior, porque el anterior fue, yo os digo, estupendísimo, no tuve nada de nada, en este he tenido algo, pero aún así no me quejaré, porque, bueno, es bastante llevadero. Y nada, chicas, hasta aquí os puedo contar, ya según vayan pasando las semanitas, y el resto de embarazo, la mitad del segundo trimestre y el tercer trimestre, pues ya iréis viéndolo día a día más actualizado los vídeos, porque, bueno, todo esto no lo sabíais, a partir de ahora, pues intentaré mantener una actualización más a tiempo real, para que llevéis el embarazo junto a mí, y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda a todas aquellas mamis que estéis en búsqueda, y nada, que os mando un millón de besos, no olvides de regalarme un like, de suscribirte si es que no lo estás, para no perderte ninguno de mis próximos vídeos, y nada, amor, yo os mando un millón de besos, y nos vemos pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!